En tanto de eso, creo que hay un desconocimiento, no puedo decir total porque es malo generalizar, pero hay un gran desconocimiento sobre el tema del dengue. Yo es la primera vez que escucho esta parte del loco internacional y me han estado informando mucho en este tema. Yo creo que el tema de la campaña permanente es fundamental tanto en el gobierno municipal como en el gobierno de esta para que realmente la población ayudemos precisamente y sepamos cómo en nuestras casas hacer estas industrias. Yo voy a hacer un patrú, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero tiene para mí alguna analogía con el tema de...